Un hombre falleció como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en la carretera libre Carapan Playa Azul, en el municipio de Mujica. El suceso fue visto por otros automovilistas, quienes de inmediato llamaron a un número telefónico de emergencia 911 para reportar lo ocurrido. El hecho fue a la altura de la localidad de Letrero. La camioneta en la que iba el Auroxizo es una de las marcas Chevrolet de color rojo. Debido al percance, el finado salió proyectado de su unidad y quedó tirado en el terreno. Unos paramédicos locales revisaron al ciudadano y confirmaron su deceso. Los elementos de seguridad pública acordonaron la zona y los expertos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley. Durante las pesquisas, el fallecido fue identificado gracias a unos documentos personales que traía. Él se llamaba en vida Javier R., mismo que era vecino de la comunidad de Gámbara, situada en el municipio de Mujica. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense para la práctica de los estudios competentes. Las corporaciones policíacas y de rescate exhortaron a los automovilistas en general a manejar con precaución para evitar escenarios trágicos. El vehículo dañado quedó fuera del camino y fue llevado a un corralón. Informo para Red113, Javier Magaña.